Bueno Ivón, coméntanos por qué este fin de semana ha habido buenos resultados, tanto en la sección femenina como en la masculina, que han conseguido ascender por primer año a primera división. Eso es, sí, las chicas ayer fueron a Lleida al primer encuentro y a los chicos les tocó en Zaragoza. Las chicas iban con la aspiración de intentar ser segundas en un encuentro de cuatro, en un cuadro angular, y ya esa primera o segunda plaza nos garantizaba ir hacia arriba, hacia luchar por ascender a división de honor y ya no tener problemas en pensar en descensos. La verdad es que la mañana no empezó bien, las primeras pruebas de la mañana empezamos a perder algunos puntitos, a no salir las previsiones de lo que pensábamos, que son cosas normales en el atletismo porque son 20 pruebas y ya no todo el mundo les sale bien, pero a media mañana empezamos a remontar y nos sacaban 20 puntos, sobre las 12 dijeron por megafonía que nos sacaban 15, y justo con el 100 vallas, el 400 y el triple nos pusimos muy cerquita de puntos con ellos y llegamos a las tres pruebas finales y estábamos empatados. Y quedaban los obstáculos y los dos relevos, y con los obstáculos nos volvieron a sacar tres puntos de ventaja y ya nos lo jugamos todos con el 4x100 y con el 4x4. En el 4x100, o sea, los objetivos eran llegar delante del Manresa, que era el rival con el que nos estábamos pegando, y la verdad es que estaba, ya te digo, muy emocionante, estaban todas ahí muy involucradas en correr o en animar. Y en el 4x100 ganamos justo con la última aposta, las cuatro corrieron muy bien, Teresa adelantó a mitad de recta de meta a la rival del Manresa y ya nos pusimos a un puntito. Y sabíamos que era en el 4x400 el equipo que llegase por delante, o el Manresa o nosotros. Y corrieron Nayar Echepare, Yosun Echepare, corrieron Nara Rivas y última aposta, Marín Lozigui. Pues después de las tres primeras apostas, en la última aposta, iba primero la del Manresa y detrás Marina. Y se mantuvo así hasta que a falta de 50 metros, Marina le empezó a adelantar poquito a poco y llegó a meta dando justo esos dos puntos de más ventaja y hemos mantenido la categoría. Bueno, vamos hacia arriba a intentar el ascenso por un puntito de ventaja, después de haber ido todo el día por debajo, o sea que muy contentos. Y luego los chicos en Zaragoza, pues bueno, iban con el papel de que hace de semana y media, nos hemos enterado que estamos en primera división, y bueno, pues iban a coger experiencia. Completamos un equipo a dos por prueba, que está muy bien con esta poca falta de tiempo y de previsión. Y la verdad es que compitieron bastante bien, quedaron cuartos en el encuentro de cuatro, muy cerquita del Atlético de San Sebastián, que quedó tercero, y con buenas sensaciones. Hubo unos cuantos que mejoraron marcas personales y con buenas sensaciones de cara al segundo y sobre todo al tercer encuentro, que es el que íbamos a ir a pelear el 12 de junio para intentar mantenernos. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo son las siguientes fechas? Pues el 22 de mayo es el encuentro de chicas, lo más seguro que vaya a ser en Anoeta. Este miércoles lo vamos a saber, y lo más seguro que vaya a ser en Anoeta, el domingo a la mañana, el 22 de mayo. Y los chicos probablemente les va a tocar en toro. Entonces, bueno, pues las chicas, si ya quedan tercera o cuarta, ya no tienen tercer encuentro, pero si quedas en primera o segunda, irían al tercer encuentro para intentar subir a división de honor, a la máxima división. Y los chicos van a este segundo encuentro a toro con el objetivo de intentar quedar primeros o segundos, que ya no habría tercer encuentro. Pero si no es así, quedan terceros y cuartos, se ven abocados a ir al tercer encuentro, que es el 12 de junio, y ahí es donde nos vamos a jugar todo. Bueno, pues esperemos que vaya bien y a seguir como hasta ahora, por lo menos. Muy bien, gracias. Gracias.